Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia Hoy nos despertamos en Santorini y esta por ahora está siendo mi isla favorita No es tan auténtica como por ejemplo Goufonisi, pero está genial Ya habréis visto el vlog anterior supongo y mirad, este es nuestro hotel Ahí viene la limpiadora, así que vamos a ir yéndonos a una playa que hay aquí ¿Qué playa es? ¿A qué playa vamos? ¿Sabemos a qué playa vamos o no? Vale, no sabemos a qué playa vamos Así que nada, vamos al coche y ahora os pongo más contexto Adiós Bueno, hemos llegado al caminito este por donde se va a la playa Y mirad, ¿veis esa escalera? Esta es la escalera típica que se sube en burrito, nosotros no vamos a subir Y este es el lado por donde se pone la puesta del sol O sea, por ahí se pone el sol me parece Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero bueno, por ahora Santorini es la isla con la que más gente hay O sea, madre, eso está petadísimo de gente También es que hemos venido a finales de junio Que las demás islas habíamos estado a principios o a mediados de junio Que en los demás países todavía hay coles O sea, que nosotros empezamos el viaje a principios de junio Que cuando acabó ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pulpos secándose aquí Bueno Ay, qué susto que huele raro Bueno Que nosotros empezamos el viaje justo cuando acabó la escuela Entonces pues no había tanta gente Pero ahora que ya han acabado el cole Pues casi todo el mundo Pues eso Que ahora está todo petadísimo Por ahí había más pulpos de un acuario Tenemos que ir caminando hacia la playa Entre los restaurantes y todo Bueno, esta playa No es una playa, ¿vale? Son rocas volcánicas Es un poco de hipo Y mirad Está llenísima de gente Y en la playa hay gente Está saltando No haya salido allí para saltar Estamos mirando otra playa Y en el coche De mientras que se va enfriando un poco el coche Es que madre mía qué calor Estamos a 40 grados Ya sé Y es que había un atasco ahí para salir de esa playa Y madre mía Había un montón de autobuses Un montón de coches Había un quad que estaba pisando Madre mía Pero bueno, estamos en el coche Mirad, las arenas de Santorini Son como el común Es una isla volcánica Pues es todo negro Y no sé, me recuerda a estos vídeos Que veis en TikTok Pues que van haciendo así con el like line Que le han puesto cero o algo Pues eso me recuerda Muy, muy satisfactorio Bueno, hemos venido a visitar Fira Que es la capital de Santorini Y bueno, por ahora me está gustando más Olla Porque es un poco más auténtico Pero bueno Mirad En el pueblecito por ahí Mira que bonita la puesta de sol de hoy En el sol de otra vez hay un montón de gente Rezaba ayer, ayer en Olla El sol ya se está yendo O sea, ya queda nada Ya ni siquiera se ve en la cámara Pero bueno, ahora van a aplaudir todos seguramente Y diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Ya se va, ya se va No aplauden todavía Ya Nadie aplaude Jo, yo quería que aplaudieran No ha aplaudido nadie aquí Qué fuerte me parece que nadie haya aplaudido O sea Bueno Ahora un poquito Tío, qué decepción que nadie aplaudía Yo me he pensado que todo el mundo iba a empezar a aplaudir Hemos venido a una taberna y mirad las vistazas Que tenemos por aquí Por ahí está el aeropuerto Por ahí Por ahí Entonces tenemos vistas a ver Cómo despegan y aterrizan todos los aviones Y todo Mirad, fuegos artificiales Avión A mí de pequeño me daba muchísimo miedo el ruido de los juegos artificiales Simple me tapaba los oídos Bueno, vamos a probar la moussaka esta Tenemos ensalada cesa Albóndigas Por cierto, las albóndigas de aquí son como croquetas Cordero parece Pastiche Que es como pasta así al horno Bueno, la moussaka de aquí está deliciosa O sea, yo creo que la voy a colocar en el top 1 o en el top 2 De las moussakas que hemos probado hasta ahora Estoy aterrizando yo un avión Está buenísima A lo mejor le falta un poco más de canela Pero está muy buena Allá atrás la iglesia de San Juan Bueno, ya volvemos a casita Así que Sigo grabando mañana, ¿vale? Chao Buenos días, chicos Mirad dónde estamos hoy Hoy hemos venido a Red Beach Que es así la playa más famosa de De esto, de Santorini Y es que es roja Creo que es una playa roja De roca, ¿vale? La bici de madera La bici de madera Entonces hemos venido a Red Beach Que es una playa roja Y es roja porque Ahora os cuento Santorini Es una isla volcánica O sea que Esto Santorini antes era un volcán Y era una isla tan grande Como por ejemplo Creta Pero, ¿qué pasó? Hace 2500 años O más Bueno, pues que Hubo una explosión muy grande Donde el volcán Entró en erupción Fue una explosión tan grande Que se hundió la isla Y las cenizas del volcán Llegaron hasta China Y es por eso Que toda la isla Así como negra Mirad Uy, me caigo Mirad Todas las piedras Son Piedras volcánicas Los acantilados Estos son enormes Y mira Ponen esta cinta aquí Para que los turistas No escalen Porque esto es Bastante peligroso De hecho En la entrada Te advierten Que Es posible Que caigan rocas Así que hay que tener cuidadito Bueno, ahora para comer Tenemos estos Gruap De Y unos bocadillos De jamón y queso Con vistas a La playa Margarita Con vistas a la playa roja Bueno, hemos venido al día A hacer una pequeña compra Pequeña, entre comillas Porque ya llevamos Muchísimas No, es que No compréis Solo lo necesario ¿Es necesario Dos paquetes De chetos? Yo no Vale, pues soltar uno ¿Es necesario Tres latas De esto amarillo De fred white? Sí ¿Y un chocolate? ¿Es necesario? Sí No Venga, vamos arriba ¿Es necesario un paquete De servidores? ¿Queréis los helados? ¿Son necesarios? Sí, son necesarios Bueno, esta tarde Vamos a estar así De relax En la terraza Porque Vamos a descansar un poco Y eso Porque mañana por la mañana Queremos ir a ver el amanecer A olla O sea, va a ser algo increíble Así que Preparados Porque va a ser algo increíble Nos vemos mañana Chao Y es que no hay Absolutamente nadie Ya os voy a enseñar ahora Mirar Esto está así Super feo y tal Pero Creo que aquí Tiene que haber No, no hay Así Anda, mira Qué bonito Hola, por fin se vio El amanecer Hemos venido al castillo Bueno, los demás No sé por dónde se han quedado Pero yo estoy aquí En el castillo Voy a pasar un avioncito Justo ahora Fue súper bonito El amanecer Desde el castillo Bueno, mirad Este es el barco Que ves aquí Es un barco histórico Y es el primer ferry De Oya a Cirasa Y ahora Madre 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 Bueno, hemos venido a una playa Mirad Qué grande Que es O sea Madre Mía Y hoy hay bastante Bastante leaje Bueno, vamos a cambiar de playa Ahora vamos Por aquí A otra que hemos visto Que también está bien Por ahí ¿Veis eso rojo? Pues ahí estábamos ayer Ahora vamos a ir a otra Que es la playa blanca ¿Verdad? Vamos a la playa blanca Pues estamos pasando por una zona con muchísimas algas Pero es que mirad Pero es que mirad la cantidad de algas que hay O sea Estoy daquito Pero Está blandito Aquí llevo A ver Yo voy a andar mejor por las piedras Es que mirad Que de algas que hay Madre mía Aquí no hay tantas olas Porque estamos en la otra punta de la isla Entonces Como El viento ciense Viene de alguna zona Pues hay Olas O en una punta de la isla O en la otra Porque hoy Ha tocado que aquí No hay olas Vamos a venir Este chiringuito A pedir unas bebiditas Aquí Hemos cambiado otra vez de playa Me he ponido ahora Esto Que está aquí Al lado de la otra A ver Que tal Se bucea aquí En la otra Había un montonazo De algas Bueno mirad En la playa Esta está Este muelle Por aquí Está súper chulo No es muy resistente O sea Mirad Como se está sujetando Pero mirad Que chulo es Y ahí está Encima salió la imagen Ahí está la Redwich Vamos a comer Salchipapa Aquí en la terraza Otra vez A cenar aquí No Que vamos a cenar Otra vez En la terraza Ensalada americana Sí Ensalada de coli Zanahoria Y eso ¿Qué es que te has comprado? De jalapeño Como tablazo Sí Su salsa de jalapeño Sí Bueno Buenas tardes Hoy es un día nuevo Hoy hemos ido a Red Beach Y mirad Esta es la cena de hoy Vamos a cenar Una tablita de queso Salchicha Ensalada Y bueno Pues Hoy no he grabado mucho Pero bueno Pues nada Nos vemos en el vlog siguiente ¿Vale? Nos vemos ya mañana Que ya es el último vlog De este De este De Grecia Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!